Es el día que quedan los hijos de putas infiltrados Hoy no Los putas que ande jodiendo ahí no van a averguear Sí, no van a averguear Milería de gente El chelito no es aquel Toda la circunvalación llena De punta a punta De punta a punta Este nunca se había visto esto No Nunca se había visto esto Interminable la fila Sí Por que creen que cuando el mamá me quiso encerramos ya No lo quería hacer, pero yo. En mi hija había visto así de nueve pecas C-C-C-C-C A-C-C-C-C-C-C-C ¡Gracias! ¡Gracias!